¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Cruz Azul. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a los tigres. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios. Y también le estaré mandando un saludo en mi próximo video. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu like y comenta. Amigo, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el resto de los cuartos de final de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres reciba en cancha el estadio universitario al equipo de Cruz Azul. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos de gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres. Los dirigidos por el Tuca Ferretti llegan a este partido después de jugar el repechaje el fin de semana pasado. Cuando recibieron en cancha el estadio universitario al equipo de Toluca. Amigos, en esa ocasión el equipo de tigres se fue rápidamente arriba en el marcador con dos goles de André Pierre Guignac. Uno en el minuto 35 y otro tres minutos después en el minuto 38. Pero ojo amigos, no todo fue perfecto para el equipo de tigres. Ya que en el minuto 52 Hugo Ayala marcó el primero para el equipo de Toluca. El partido se jugó 2 a 1 desde el minuto 55 hasta el 90. El partido estuvo tan bueno que por poco y los empatan. Pero finalmente el equipo de tigres se llevó la victoria venciendo a los Diablos 2 a 1. Ahora amigos que reciben al equipo de Cruz Azul buscarán aprovechar su condición de local para sacar un triunfo. Y llegar con ventaja al partido de vuelta que se jugará el próximo domingo en el estadio Azteca. Por otro lado amigos tenemos al equipo de Cruz Azul los dirigidos por Robert Dante Silboldi. Llegan a este partido un tanto irregular ya que sus últimos dos partidos que jugaron en la Liga MX los perdieron. Perdieron contra el Monterrey y su último partido fue contra el Pumas también lo perdieron. Buscará sacar la victoria del estadio universitario para llegar con ventaja al partido de vuelta. Y finiquitar el marcador en el estadio Azteca. Así que amigos sin duda este será un partidazo de poder a poder. Y bueno amigos dicho todo esto el partido de cuartos de final entre Cruz Azul y Tigres. Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y a partir de las 5pm hora de California. O bien si no cuentas con este servicio no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar un buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.